El candidato a la alcaldía de Chacao por Primera Justicia, Ramón Muchacho, encabezó el despliegue de los puntos amarillos en los cinco municipios del área metropolitana de Caracas. Muchacho manifestó que en los llamados a dos toldos justicieros se estará dando información sobre cómo votar el 12 de febrero y también se les dirá a los electores dónde votar en las primarias. Todo el mundo tiene que salir a votar. Y en toda Venezuela hoy les estamos explicando cómo hacerlo. Por ejemplo, acá en nuestro municipio de Chacao se vota tres veces.